Cuando me voy a, como te agradecería En Jujeras, en mi tumba, dos ponteñas de mezcal Porque se quiere morir en el acrola Sabes bien que es culpa tú por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarró la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrace así la mía Por si fuera cosa cierta, que hoy te amo y no es verdad Cuando me vuelvo, de mis locos pensamientos Empieza mi sufrimiento, el que te busco y no está De mis ojos empieza a donar el canto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarró la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abraza así la mía Pues si fuera cosa cierta, que hoy te amo y no es verdad Cuando me vuelvo, de mis locos pensamientos Empieza mi sufrimiento, el que te busco y no es verdad De mis ojos empieza a brotar el canto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Cuando me gusta este rancho Por eso seguido vengo, mañana vuelvo a venir A ver un amor que tengo Eres chinita y bonita Así como eres señor Pareces a la bolita Correcta en el mes de enero Y ya no vivo donde vivía Ahora vivo en una loma Quisiera ser el mar Y que tú fueras paloma Cuando me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver un amor que tengo El carro se rollo ¡Orián que hay que piciar! Pues hay que piciar Si ya me tomé los calentones, tomé tequila a montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia, puse un salto de la vez Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores, ya me chingué corazones Y el olvido no ha llegado Y el olvido tan descarudo, parece que viene burro Y el olvido tan desgraciado Y el olvido no ha llegado Y el olvido se está haciendo tonto en alguna esquina Y el olvido no ha llegado 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 Lo lleva el olvido Se quedó dormido Mientras yo Me muero A la raza de la Noria, California Le mando un saludo La raza de la Val La raza de la Puerta de los Limones De Coyotitán, dice el mande Salud para la ballita La ballita no visita de Coyotitán Pero emigrada por acá en el Infonavis Cabalines Salud para toda la gente que está por ahí Gente que viene de la Juárez Gente que viene ¿De dónde hay raza? ¿De dónde? Oaxaca, a cabrón Salud pues Márquenle muchachos Pa' que no se me duerma la gente Y dice Yo soy el muchacho alegre Que se amanece tomando A huevo Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre De cielo favorecido Pregúntenselo a Cupido ¡A debajo con Raúl! Uno con Coyotitán, Sinaloa Yo tengo padre, mi madre Y que se duela de mí Solo la cama en que duermo Se comparece de mí Tú eres como la Bucanas Y el esco verde por fuera Quisiera ser de 18 Bien chaparrita y morena ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal amigo? Yo soy ranchero Pongo a caballo, a Dios peleo Con una banda y con un martelo Yo me amanezco cuando pise Cuando me escuadra fajera el cinto Listo para pegar cualquier viento De sobra traigo bastantes tiros Por si me topo algún enemigo ¡Adiós! ¡Echale a pedrure! ¡Adiós! 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 Traigo guarache de tres piquetes Pero la bolsa llena de verdes Sirvan bucanas yo les invito Porque se me hace que ando contento Para los bailes soy una fiela Siempre me llevo a la que yo quiero Ya sea güerito también morena Soy gallo fino aunque no lo crea ¡Ay! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! Para que salgan los ceros Primero sale la guía Dice mi compa Ahí se la compasamos A viejo comuno Con mucho cariño también De la rancherita por ahí Con cariño dice Amigo Luis La gente de la banda Santa Trinidad Del meredito Hoy está en Sinaloa Si señor Ahora le va pariendo Seguimos Para que salgan los ceros Primero sale la guía Para que tú me abandones Falta la voluntad Me voy sin rumbo Petrita Buscando nuevos amores Y pienso dejarte Por otra Petrita No más no llores Ahí te hago lo que Arriba el paso viejo No lo entiendes Cuento me gusta este rancho Por lo seguido viene el hombre Ese es Cierro Cuento me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver Un amor que tengo Chacito Eres chilena y bonita Así como eres le quiero A veces la mamita Cortar en el mes de enero Ya no vivo en debería Ahora vivo en una loma Quisiera ser cabrera Y que tú fueras paloma Ya no vivo en debería Ahora vivo en un estero A esa flor me la llevo Aunque me cueste dinero Aunque me cueste dinero Arriba el original Chulis larga ¿No es viejo? Morena ¿Qué andas os haciendos Por ese río? Esto lo viejo Dice Morena, ¿quién estás haciendo por ese río? Por ese río, por ese río Señor, ando navegando Ando buscando mi pajarillo Las señas no puedo darte Puedo llevarte, vente conmigo Arriba de un aguacate Morena linda Tendrás tu nido Volaron los cavidades Allá muy lejos Por la calzada Andaban los animales Tras de unas joyas Que les gustaban Morena, ya me despido Vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes conmigo Será la novia El pajarillo Hay una canción que viene en los manos Besitos Se llama ¿Dónde estás? Los ojos Y si te vienes conmigo Lo que te pide Te vienes conmigo O te pide Es que te vienes conmigo Sin explicar, sin comprender Que hay una araga envenenada que en mi pecho El mal ya está hecho Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me arrepiento, fui el motivo de tu llanto Y él no te enalto Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Sé que otro amor te encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no pude darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy me arrepiento, yo me perdono Te amo, te amo Te amo, soy un idiota, soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo, soy un idiota, te perdí Pero te amo Pero te amo Pero te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Y hoy me arrepiento, yo me arrepiento, yo me arrepiento, yo me arrepiento, yo te amo Y aprenderle si me la adoras a Santinés para que me ayude Conseguir el amor de Mayra ya que si ven al orazgo pude Rezar unos cien rosarios que son cinco mil amesadillas A ver no sirve que me distraigo pues pienso en ella anochecería Sin las velas, sin los rosarios, sin los santos intercés Me voy del pueblo, me voy por siempre que mi Mayrita seque Sin las velas, sin los rosarios, sin los santos intercés Me voy del pueblo, me voy por siempre que mi Mayrita seque Me voy del pueblo, me voy por siempre Me voy del pueblo, me voy por siempre Me voy por siempre Me voy por siempre Rezar de la Santinés y en las almas, Dios y en las almas Y en el mes lo que estoy haciendo, yo que en verdad nunca he sido ateo Me voy del pueblo, me voy por siempre que mi Mayrita seque Sin las velas, sin los rosarios, sin los santos intercés Me voy del pueblo, me voy por siempre que mi Mayrita seque 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 ¿Qué onda? ¿Quieres seguir bailando? ¿Simón? Otro, otro, eso dice compadre Otro, salud, salud, salud Un saludo para la gente bonita que nos está acompañando Por allá de diferentes partes de donde, de allá de todos lados ¿Sí, hombre? Vamos a bailar con la música, compadre Queremos que se nos cansen un rato Queremos que la gente se acelere Que la gente se la pase bien bonita ¿Qué tenemos por ahí, compadre? Tenemos por ahí un saludo, Samuel Para la raza que nos está acompañando ¿Soy quién? Mela Para Chuy Mela Y la banda La Chacalosa, compadre A los compas de la banda La Chacalosa, salud ¿Qué onda? La Chacalosa Chacalosa Ok, para todos los compas de La Chacalosa Mi compa El Capo ¿Qué pasa, compadre? El rengo ahorita se lo toca el rengo ¿Ya pasa, compadre? Esto se llama y dice Están los solteros se quiso casar a una cumbia Para que la baile la chaparrita Vamos, no se loco, mi compa Concha Vamos, no se loco, mi compa Concha Vamos, no se loco Vamos, vamos, vamos Se le gana Concha El Concha y su equipo del Carmen Salud, Patigrillo, Lamarque Que fuera ahí anda Para todas las familias Feliz año, Alberto A todos A todos, 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 a todos Salud 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 La mano se abrió La mano se abrió La mano se abrió Hay viento, hay viento Lo que yo quiero es soñar Hay viento, hay viento Lo que yo quiero es soñar Hay viento, o una vaca, o un chiquito Lo que yo quiero es soñar Arriba las viejas A ver el grito va tocando Lo escucho fuerte, fuerte, fuerte A ver el grito hasta arriba Para allá el vaca Ok Pero para el porras Y esos cosas chiquitos Y eso es la tierra que no dice como chiquito y se regala Para ustedes Vamos a cantar una cancióncita por ahí que nos están pidiendo Es una de las canciones más bonitas que viene en el disco Ya nos la están pidiendo un chingo de gente Vamos a bailar Vamos a bailar A ver, a ver, a ver Cerrando Cerrando Está grabando Véjate, véjate Véjate, véjate Véjate, véjate Aló, aló A mi compa Carritos A mi compa Alejandro Las mejores hamburguesas del mundo Y otros De la neta Aló, aló 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 ¡Azul! 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 ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! Ok, señor, vamos a salir unos comerciales que ya regresamos, nos dejamos de compañía a los amigos de la banda La Chacalosa ¡Regresamos! ¡No se vayan! Porque le seguimos, le seguimos con más ¡Azul! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Salud! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Gracias! ¡Oh, hey! ¡Poco d formuló! ¡Poco d ¡Soy de Dios para reicias! Te puedo abrir la puerta Y vete desde ahorita Nomás no me compares si te hayas otro amor Las cosas del cariño se marcan por niveles Hablándome niveles yo estoy en el mejor Porque aunque no lo digas yo sé que tú me quieres Nomás no me compares si te hayas otro amor Lo digo con respeto pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo gozamos lo mejor Te reto a que me olvides te doy al mil por uno Que gozamos no es fácil de olvidar Me gusta morir las cosas más bonitas Pero si decidiste que tú te quieres ir Te puedo abrir la puerta Y vete desde ahorita Nomás no me compares si te hayas otro amor Y las cosas del cariño se marcan por niveles Hablándome niveles yo estoy en el mejor Porque aunque no lo digas yo sé que tú me quieres Nomás no me compares si te hayas otro amor Lo digo con respeto pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo gozamos lo mejor Te reto a que me olvides te doy al mil por uno Gracias Gracias Ojalá, ojalá dice Se le apoya bastante a la colina por ahí Que se está lanzando Ahora va una compa que me gusta un chingo a mi Porque Verá como cosquilla de la panza cuando Sin raspar mueble Sin raspar mueble no va Gracias porque volviste Muchas gracias Si miras que amarga y triste Es la soledad Sentí que sin tu presencia iba a morirme Que nunca más en tus ojos me iba a vernear Y el llanto que por ti lloro sale del alma Son puras gotas de sangre del corazón Mi vida sin tu presencia no se la mira Y yo no quiero vivir más sin tu amor Si quieres que yo me muera Vuelve a marcharte No olvides que aquel que mata Y tú con abandonarme me das la muerte La gente que nos conoce Que pensará Ay viejo Y arriba el limón de los perazes Que también hace aire y hueso Que también hace aire y hueso Que un clavo sacó otro clavo Me lo dijo el tigrillo Con miel se jura la rabia Si una perra te ha mordido Con un par de ojitos lindos lucir Se te quita lo dolido Por eso que en quince días Te arrancaría de mi pecho Cae más pronto un hablador Que un poco te lo confieso Las nubes llueven tu amor Y me claras de recuerdo ¿En dónde estás presumida? Tengo ganas de que me vives llorando Son bonitas y tú me causas las penas ¿En dónde estás presumida? Te propongo negociamos tu regreso Lo que quieras, lo que quieras Lo que quieras, yo lo tengo Si no existe lo que quieras Te lo invento ¿En dónde estás presumida? Tengo ganas de que me vives llorando Tengo ganas de que me vives llorando Son bonitas y tú me causas las penas Son bonitas y tú me causas las penas ¿En dónde estás presumida? Tengo ganas de que me vives llorando Te propongo negociamos tu regreso Lo que quieras, lo que quieras, yo lo tengo Si no existe lo que quieras, ¡se lo hacemos! Es una bomba ¿Cuál quiere? Ok, vamos a aprovechar para hacer una demostración bien chingona Simón, perdón por las malas palabras Pero escuchen como se ve una trompeta solita Para que sepan que la unión hace la fuerza, ok ¿Cómo se ve una trompeta, compadre? ¿Y cómo se oye un claviviente solito? ¿Y cómo se oye el tambor así nomás, solita, solita? A su madre A chingados, ahora sí se lloró, sí, va A verlo, pura tarola, viejo Bájale Tambor, tarola y tuba Ahora toda la bola de cabrones con un gritote que se oiga ¡Salud! Desde el abuelado vengo, dicen que nací en el robe Me dicen que soy herrero, porque le chico y se para Si le hacemos de sombrero, ya verán cómo repara Ay, mamá, por adiós Con ese abuelo yo vengo Que me siga la enamora Que me toquen el grite Y después el niño perdido Y con el último el bolito Pa' que vean cómo le rego Ay, 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 ay ¡Ahí te va, Pedrula! ¡Arriba el puente del caliente, viejo! ¡Ay, mamá, por adiós! ¡Ven, ven! Me dicen enamorado, pero de eso no lo tengo Todo lo que dicen el negro Grito, pero con suerte Porque si me sale un gallo, lo voy a dejar de jugar a muerte Ay, mamá, por adiós Con ese abuelo yo vengo Que me siguen la enamora Que me toquen el grite Y después el niño perdido Y con el último el bolito Pa' que vean cómo le rego Ay, ay, ay ¡Ay, mamá, por adiós! ¡Súbe! Soy del menos Sinaloa Donde revientan las olas Que cocina que ande sola Y que no tengo marido Para ser prometido Cuando rezó de la bola Ay, ay, ay ¡Ay, mamá, por adiós! ¡Por ese abuelo yo vengo! ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Pa' que vean cómo le rego ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Arriba las panchas brillas, viejo! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, compadre! ¡Háganme los rechaditos, chicos! Empezamos con la música, chicos ¡Ay, compadre! ¡No son así rupos corrientes! ¡Y dice! ¡Uno, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho! ¡Ay, viejo! ¡Ay, viejo! ¡Ay, viejo! Y ando gritando que me muero por tu amor Si sabes que ando pisteando Tan solo ando navegando entre copas de lejos ¿Para qué estás contando que no has de volver? Si vas tropezando te vas a caer Me jodas de cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo que el viento arrastró Yo sé que fue vacilada Cuando te tuve abrazada juntito de aquel papá Sentiste que te besaban Ya luego que te espinabas empezaste a llorar ¿Para qué estás contando que no has de volver? Si vas tropezando te vas a caer Me jodas de cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo que el viento arrastró Apriéndela poquito bien Se llama la novia del pajarito ¿A dónde anda chaparra? ¡A dónde anda chaparra! ¡A dónde anda chaparra! ¡A dónde anda chaparra! Por ese río, por ese río Señor ando navegando Ando buscando mi pajarillo Las señas no puedo darte Puedo llevarte, vente conmigo Arriba del aguacate Por esa linda tendrás tu nido Un saludo para la gente de este canal Los hermanos Con el pueblo, con Freddy Y toda su gente que no parará ¡Salud, Freddy! Volaron los navidades Allá muy lejos Por la calzada Alaban los animales Tras de unas joyas Que les gustaban Morena, ya me respiro Vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes conmigo Serás la loria del pajarito Alaban los demás Y dicen ¡Salud! ¡Saben de todas las cosas! ¡Salud! ¡Las señas se gritó! ¡Salud! Mi gusto es, mi piel me lo quita Solamente me lo quita Mi gusto es, dejarte chiquitita Toma eso, toma eso y que al cabo me gustó Mi gusto es, mi piel me lo quita Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es, dejarte chiquitita Toma eso, toma eso y que al cabo me gustó Mi gusto es, dejarte chiquitita Yo tendré que seguir los pasos hasta que esté Y aunque me den de balazo Toma eso, toma eso y que al cabo me gustó ¡Oye! ¡Pero para los compas del sonido de la ira! ¡Pero para los efectivos de Baja California Sur Norte! ¡Sul! ¡Pero para los compañeros! ¡A eso, mamá! ¡Tú, cu, 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 cu! ¡Tú, cu, 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 cu! ¡Tú, ru, 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 ru! Te quiero porque te quiero, mi amor me nace en el alma, chiquitita Te quiero porque te quiero Por venas generadas No existe en el mundo entero Cariño igual al que yo te doy Quieres mi amor vivir Gracias y mi acaricia Tu amor me da muchas venas Tal vez por eso te quiero así Yo te seguiré corazón hasta la muerte Hasta que consiga de ti lo que más quiero Y si no me cambia jamás mi mala suerte Comete nada más corazón seré feliz Ay, chafarra, cuadridura Las olas del mar y el mes Se abrazan y se acarician Y yo con un solo beso De tu boquita Nadie a mi ser Suerte de mil cadenas Es lo que traigo en el alma Tu amor me da muchas venas Tal vez por eso te quiero Yo te seguiré corazón hasta la muerte Hasta que consiga de ti lo que más quiero Y si no me cambia jamás mi mala suerte Comete nada más corazón seré feliz El becerro no mataron porque la boca no viene y fue la chica Fierro para la boca El becerro no mataron porque la boca no vino Porque la boca no vino, mi chiquita no mantiene Mi chiquita no mantiene con lo verde del cabrón Lázaro, lázaro, lázaro que ya se va Echame tu gusto a mi alma, chiquita, si me tienes voluntad El becerro no mataron El buen gusto del becerro El buen gusto del becerro Para subirse a la hoja, para subirse a la hoja Para andar entre las bajas Para andar entre las bajas Aunque no me abanico El becerro no mataron Lázaro, lázaro, lázaro que ya se va Echame tu gusto a mi alma, chiquita, si me tienes voluntad El becerro no mataron the guy ¡Ahí! 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 ¡El lugar! ¡El lugar que viene a todos los que van a ir al corazón! ¡Aquí! ¡Pero! ¡Conchas, conchas y guanachinas! ¡Ese ritmo que hace salen! 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 ¡Ese güey! 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 Y yo, chiquita, se me mira en voluntad, en vez de los nomados. Y yo, chiquita, se me mira en voluntad, en vez de los nomados. A ver, miren una pa' acá, échale a chingazos, pues me dice. ¡Me lo voy a decir! Porque me va mucho, destina de amor, sus sueños decoran, su boca bien pintan. Aire en ella la fe, montada en su chilebre, con música de banda. Corrido suena y suena, donde ya esté muy bien, lleva por el mar de goreo. ¡Qué buena está la fiesta! ¡Que empieza el pachangón! ¡Ey! 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 Yo tengo una vecina que es muy jovenora, me gusta andar de pari, es una buchona. Me gusta tomar whisky y también te guía, me gusta paranear junto con sus amigas. Aire en ella la buchona, destina de amor, sus sueños decoran, su boca bien pintan. Aire en ella la fe, montada en su chilebre, con música de banda. Corrido suena y suena, botella se buquea, lleva por el mar de goreo. ¡Qué buena está la vieja, es que bueno el pachangón! ¡Ey! 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 Yo tengo una vecina que es muy jovenora, me gusta andar de pari, es una buchona. Me gusta tomar whisky y también te guía, me gusta paranear junto con sus amigas. Aire en ella la buchona, destina de amor, sus sueños decoran, su boca bien pintan. Aire en ella la fe, montada en la chilebre, con música de amor, corrido suena y suena. Boteñas de mujer, llevan por el mar de goreo. ¡Qué buena está la fiesta, que empieza el coche, no! Abajo, 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 abajo. Bonita, 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 arriba, 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 arriba. A brincar, a brincar, a brincar. ¡Ay, vem na la buchona, destina de amor, sus sueños decoran, su boca bien pintan. ¡Ay, vem na la fe, montada en su chilebre, con música de amor, corrido su nisla. botellas de botón llevan por el maleguario que buena está la fiesta que es el pachangón que bárbara de aquel lugar el tonal de sus campanas el anu en el oído y desde la mezcladera se escucha su replica arriba la noria mi pueblo querido pueblo donde viera la primera luz a todos les digo quien tiene su amigo el inolvidable barrio de la croc es lo van a las noches Le recuerdo con el llame Porque de noche y de noche Dedicaba con mi amor Con palabras amorosas Al oído le juraba Y el arroyo fue testigo De nuestra inmensa pasión Son mujeres hace tiempo Tienen fama de bonita Y si dudan de lo que hablo Pues que vengan para acá Y visiten su parroquia Cuando estén toda servicia Y verán que se confunden Con las santas del altar Arriba la noria Mi pueblo querido Pueblo donde viera La primera luz A todos les digo Que tienen su amigo Y el inolvidable Barrio de la croc Ok Solo en el ritmo un poquito Bueno La historia sigue, sigue y sigue Y las canciones se siguen haciendo Y Después de toles Como siempre Quieren regresar Pero ni madre Ni madre A chinges o madre Todo lo que nos sirve A chifrar su maus Ok Y mi compadre Juan Gravial Hizo esta rola Bien perra Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo Cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo Ni chillando Por aquel humilde amor Que yo te tuve Cada cuando te tuve Cada ahí te mantuve Cuando tú me abandonaste Por su amor Te casaste con un vato Que está rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Cada noche tras noche Cada noche tras noche Ahora soy yo Que regresa Que regresa Que regresa Que regresa Cuando te perdieras Si tú te perdieras Que regresa Que regresa Que regresa Que regresa Ya la la policía 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 Verás que así es cierto Ok Síguelo mejor Síguelo mejor Con el tiempo Aquí también te abandonaron Que vuelvo Que vuelvo Que vuelvo Vives infeliz Y desgraciada Que vuelvo Que vuelvo Que vuelvo Muy sola Y muy triste Te he dejado Que vuelvo Que vuelvo Y sin dinero Y sin 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 nada Nada y sin 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 dinero Nada y sin 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 nada Pero todo por casarte con un crema Hoy sabes que el billete no es la vida Ni la felicidad no has comprendido Caralo конф no has comprendido Ahora soy yo Es que tu ju tho Es que la policía No hay ni達 Un ago One car Y ya la la policía 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 yeee säeééééhh Odia Jungle 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 Uriah Chango 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 Uriah Chango